Hi guys, este es el tercer video. Vamos a ver lo que es el grammar for three about making requests. Hubo algunas dudas en el ejercicio pasado. Me di cuenta que algunos de ustedes tuvieron algunos errores en el uso del shoot y el have better. Acuérdense que el shoot lo usamos para dar o recibir consejos en base a nuestra opinión. Quiere decir que no pasa nada si hago o no hago lo que estoy tratando de aconsejar, que no va a tener una consecuencia más allá de que me dijeron que lo hiciera o que no lo hiciera. En cambio, si yo uso el have better, es algo que obligatoriamente tengo o no tengo que hacer porque va a haber una consecuencia después. Como por ejemplo, I had better go home. Más vale que me vaya a mi casa. ¿Por qué? Porque si no, pues me van a cerrar la puerta o algo así. This is grammar for three, making requests. Making requests. Acuérdense que request puede ser algo que yo pida que alguien haga por mí o bien cuando yo estoy pidiendo hacer algo. Ok? The first example says, would you mind showing me how to log in? Sure, no problem. Would you mind? Te importaría. Making requests with I. May I borrow that book? Could I borrow that book? Or can I borrow that book? Aquí básicamente el may, el could y el can significan lo mismo. Puedo. ¿Cuál es la diferencia? Que el can lo uso más así, más informal, con mis amigos, con mis conocidos. El could lo uso con un poquito más de formalidad y el may generalmente lo uso con personas que no conozco o que les tengo sumo respeto. May I and could I are used to make polite requests. They are equally polite. May is slightly more formal. Entonces aquí los dos son relativamente formales, pero siempre el may es un poquito más formal. Por ejemplo, may I sit down? Could I look at the photos? Could I turn on the TV? May I talk to you? Could I get a large coffee, please? Me puedo sentar aquí? O me podría sentar aquí? Puedo ver las fotos? Podría prender la televisión? Podría hablar contigo? Podría, me podrías dar un café grande, por favor? Can I is less formal and polite. It is more common when the speaker is talking to someone he or she knows well. Entonces, el can I es cuando hablo con alguien que es de mi mucha confianza, de mis amigos, de mis compas, de gente con la que convivo a diario. Incluso algunas veces con nuestros papás usamos el can I. For example, hey John, can I talk to you? Can I eat dessert before dinner, mom? English speakers often use the word please either before the main verb or at the end of the sentence. Algunas veces nosotros agregamos el please, que significa acuérdense, por favor, al final de la oración o antes del verbo. Por ejemplo, may I please have some more ice cream? O bien, yo podría decir, may I have some more ice cream, please? Could I please go to the bathroom? Could I go to the bathroom, please? Podría ir al baño, por favor? Y la primera es, me podría dar más helado o nieve. Can I please borrow the car? Por favor, me prestas el carro? O puedo tomar prestado el carro, por favor? Making requests with you. Could you give me a hand? Will you give me a hand? And would you give me a hand? Aquí pasa básicamente lo mismo. Cuando nosotros usamos el you para hacer preguntas después del modal verb, es cuando yo estoy pidiéndole ayuda a alguien. Entonces, cuando yo uso el I, es si yo puedo, cuando yo pido permiso. En cambio, aquí es cuando yo quiero que tú hagas algo por mí. Igual, could you, will you, and would you are equally polite. Would you and could you are more popular, ¿sí? Es más común usar el could you y el would you que el will you. Pero aquí los tres son básicamente iguales. Could you open the window? Will you open the window? Would you open the window? Podrías abrir la ventana. Can you is popular, but less formal and polite. El can you dice aquí que también es común, se usa, pero el can you es más así igual para gente que es muy de nuestra confianza, como nuestros amigos. Can you call me tonight, Jane? ¿Me podrías hablar en la noche, Jane? Peter, can you come here for a second? Peter, ¿puedes venir un segundo, por favor? Please can be said before the main verb or at the end of the sentence. Aquí el please lo vamos a usar igual después del verbo, que diga antes del verbo o al final de la oración. Could you please speak more loudly? I can't hear you. Could you speak more loudly, please? I can't hear you. Will you please close the door? Will you close the door, please? ¿Podrías cerrar la puerta, por favor? How to answer request? ¿Cómo contesto? Estas son algunas de las maneras en las que nosotros vamos a contestar ese tipo de preguntas que empiezan con could you or would you or may I. Sure, okay, yes, no, no problem, I'm sorry, I can't, of course, I'd be happy to, oh, certainly. Sure, es claro. Okay, pues, okay, es igual, está bien. Yes, que sí, no, pues no. No problem, no hay problema. I'm sorry, I can't, lo siento, no puedo, of course, claro que sí. I'd be happy to, me encantaría. Y certainly, seguramente. El certainly lo uso más formalón. Do you mind if I, or would you mind if I? El would you mind if I es como, te importaría si yo hago tal cosa. This is another polite way of asking to do something. Would you mind sounds more polite than do you mind. Aquí el would you mind, pues ya saben, es más formalón que el do you mind. Por ejemplo, may I open the window, or do you mind if I open the window. May I open the window, puedo abrir la ventana. Y la otra es, ¿te importa si abro la ventana? Could I call you later? Would you mind if I call you later? Te puedo hablar más tarde o podría hablarte más tarde. Y en el otro caso sería, ¿te importaría si te llamo más tarde? Entonces, si se fijan, viene teniendo el mismo significado, pero el contexto es diferente. Cuando yo uso el do you mind, deal with you mind, es mucho más educado, por así decirlo. Ojo aquí, si yo uso el do you mind, el verbo va a ir en presente. Si yo uso el would you mind, va a ir el verbo en pasado. Por ejemplo, do you mind if I have the last piece of pizza? Would you mind if I had the last piece of pizza? ¿Por qué es esto? Esto es una cuestión de los tiempos de gramática. Si yo uso el do, tengo que usar el have. Si yo uso el would, tengo que usar el have, que es en pasado. Do you mind if I stop at the store on the way home? Or would you mind if I stopped at the store on the way home? Do you mind or would you mind plus the verb in ing. ¿Qué pasa cuando usamos el gerundio? This is used to ask others to do something for you. And it's similar to would you, will you, or could you. También lo puedo usar para pedirle a alguien que lo haga por mí. Could you let me know when you are finished? It's the same as if I say, do you mind letting me know when you are finished? Would you turn off the stereo, please? Would you mind turning off the stereo, please? Not as the difference between the two forms. Chequense aquí la diferencia. Could I open the window? ¿Puedo abrir la ventana o podría abrir la ventana? Do you mind if I open the window? ¿Te importaría si abro la ventana? Could you open the window? ¿Podrías abrir la ventana? Do you mind opening the window? ¿Te importaría abrir la ventana? Entonces, el could I es cuando yo lo quiero hacer. Y el could you es cuando yo quiero mandarle a alguien a que lo haga por mí, pero de una manera muy educada. Answering, do you mind or would you mind in questions. When we ask if someone minds or would mind something, we are asking if it would be a problem or inconvenience for them. Cuando nosotros usamos el do you mind o would you mind para preguntar, estamos preguntando si le importaría a ellos hacer eso o si nosotros lo hiciéramos. Por ejemplo, Would you mind if I went home early today? Quiere decir, would it be a problem or would it be an inconvenience if I went home early today? ¿Te importaría si me voy temprano a casa? O sea, ¿me podría ir temprano? O sea, no hay ningún problema si me voy o no hay ningún inconveniente. Do you mind lending me your phone? It means that it is a problem or inconvenience for you to lend me your phone. If you want to say that it would be okay to do something, your meaning is that it would not be a problem or inconvenience. Because of this, if your meaning is okay or sure, we usually use negative expressions. Ojo aquí. Aquí cuando nosotros vamos a contestar que está bien, contestamos en negativo, porque entonces no nos importa. Would you mind if I had some of this cake? Not at all? No, go ahead. O no, I wouldn't. Entonces, ¿te importaría si me como un poco este pastel o si agarro un poquito este pastel? Not at all. No, para nada. No, adelante. No, no me importa. Do you mind helping me? Not at all. What's up? No, what's wrong? No, I don't. Entonces, quiere decir que aquí la respuesta es positiva. Todos estos que vemos aquí equivalen a si yo quisiera contestar que sí. Alfa, it doesn't make sense grammatically. The use of okay and sure is understood in this situation. También puedo contestar con okay y con sure. Pero aquí yo no puedo contestar con yes. Porque si yo contestara con yes, quiere decir que sí me importa que lo hagas y que no quiero que tomes, por ejemplo, en esta, el pastel. O aquí, que no te quisiera ayudar. ¿Cómo les digo que sí me importa, que no quiero que abras la puerta, que no quiero que agarres el pastel? ¿Would you mind if I had some of this cake? Actually, I would. I was going to eat that later. Yes, I would. Yes, please don't eat it. Es como, pues la verdad sí me importa porque me lo voy a comer al rato. Oh, sí, sí me molestaría. Oh, por favor, no te lo comas. Do you mind helping me? Sorry, I'm a little busy right now. Actually, yes, I do. You never helped me when I need help. I'm afraid I'm too busy to help you right now. Maybe later. ¿Te importaría ayudarme? Lo siento, estoy un poquito ocupado. Yo creo que sí, porque tú nunca me ayudas. Cuando yo te ayudo, entonces quiere decir que no te quiero ayudar. Y el último, ay, yo creo que estoy muy ocupado para ayudarte a lo mejor más tarde. Other expressions for making requests that we can use. Is it all right if I use your computer? Or is it okay if I use your computer? Si está bien que use tu computadora. Would it be all right or okay if I use your computer? Estaría bien si use tu computadora. Do you think I could use your computer? Do you think you could give me a hand? ¿Me podrías ayudar o tú crees que me puedas ayudar? Ya cuando queremos así que nos hagan el favor, ¿verdad? Entonces, les voy a poner en el pizarrón lo básico para que empiecen a contestar el tercer grado. Bueno, para usar aquí el may I, el could I y el can I cuando hacemos un request. Entonces, tenemos aquí primero how to make request y tenemos esos tres seguidos del I, el verbo en su forma base, el signo de interrogación, como por ejemplo, may I go to the bathroom. Y esto vendría siendo el significado de may, podría, could, podría y can, puedo. Cuando nosotros vamos a agregarle ese please, por favorcito, que me den permiso, voy a usarlo de dos maneras. Primero el modo verb, seguido del I, seguido del please, el base form verb y el signo de interrogación. O bien, el may, el could o el can, seguido del I, el base form verb, coma, el please y el signo de interrogación. Para nosotros pedir algo, para making request, ya saben, usamos el could you, el will you y el would you, seguido del base form verb y el signo de interrogación. Como por ejemplo, could you close the door? Aquí tenemos que el could you y el would you es equivalente a podrías, por lo tanto es más formal, más educado. Y el will you es más informal, es como puedes, como puedes abrir la puerta en lugar de podrías abrir la puerta. Y cuando vamos a usar el please, tenemos aquí las dos formas. Primero el modal verb, seguido del you, el please y el base form verb. O bien, podemos hacer la oración igual que en la forma de arriba, una coma y agregarle el please al final. Ok, the second thing here is how to answer request. ¿Cómo voy a contestar? Si yo estoy de acuerdo, voy a contestar sure, okay, of course, no problem or certainly. Si yo no estoy de acuerdo, voy a contestar no, I'm sorry I can't. O si también, si yo estoy de acuerdo, I'll be happy too. Ahora, para hacer preguntas más formales, puedo usar el do you mind if I y el would you mind if I. El do you mind if I lo uso de manera informal, el would you mind if I de manera formal y los dos significan te importaría si yo. Ojo, ¿cómo va la forma aquí, ojo? El do you mind if I va a ir seguido de una oración en presente simple y el would you mind if I de pasado simple. Entonces, tenemos la misma oración aquí dos veces. Do you mind if I use my cell phone or would you mind if I use my cell phone. Eso es muy importante. Cuando yo use el do, voy a usar el presente simple. Cuando yo use el would, voy a usar el pasado simple en el de. And the last part. También tenemos aquí que yo puedo preguntar do you mind o would you mind si yo de un verbo con ing. Incluso puedo usar aquí el could you mind. El do you mind y el would you mind es más formal y el could you mind es el más informal. Cuando uso el verbo en ing, cuando yo estoy pidiendo que alguien más haga eso por mí. Could you mind turning off your cell phone, please? Podrías apagar tu teléfono, ¿sí? Aquí yo no estoy diciendo si yo lo puedo hacer, sino que te estoy pidiendo que tú lo hagas. ¿Y cómo voy a contestar todas estas de would you mind y could you mind? Mucho ojo aquí, hay que estar atentos. Entonces, si a mí me preguntan con do you mind, con would you mind o could you mind, si yo quiero contestar que sí, la respuesta tiene que ser en negativo, como no, no me importa, ¿sí? En cambio, si yo quiero decir que no, tengo que decir sí, sí me importa porque no lo quiero hacer, ¿ok? Entonces, hay que tener eso en cuenta, chicos. Cualquier duda, ya saben, aquí abajo me dejan un comentario.